Hola que tal, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Ustedes como siempre nos están viendo en Chile, en Mendoza, aquí en Buenos Aires, en Venezuela y también en Europa a través de nuestra red de retransmisión de resumen latinoamericano. Vamos a comenzar el programa hablando de Perú. Ya ha pasado un tiempo realmente importante desde que se hizo esta elección que ha ganado Pedro Castillo indiscutiblemente, pero todavía no tenemos el reconocimiento oficial. Esta incertidumbre que rodea a esta elección y que realmente muestra lo frágiles que son estas democracias burguesas, pero en las que hay que competir, claramente, evidentemente nos está marcando un momento álgido para América Latina y por eso queremos hablar de esto con un compañero que está allí en Lima, Ricardo Jiménez, lo hemos entrevistado ya para nuestro programa de radio. Él es miembro de Alba Movimientos Perú y es un activista que ha trabajado también acompañando esta candidatura de Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo. Ricardo, te damos la bienvenida. Gracias por la deferencia de la entrevista. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación y siempre es un gusto y un privilegio estar en el gran trabajo de ustedes, comunicacional, que ahora hace tanta falta para Perú. Exactamente. Ese es un tema que vamos a hablar, el tema de los medios en Perú también. Muy bien. Ricardo, ¿cómo estamos? Realmente llama la atención que a tanto tiempo, digamos, de la elección que se realizó con un conteo lentísimo por parte de la OMP, de la Organización Nacional de Procesos Electorales, todavía no tengamos el reconocimiento de alguien que ganó la elección, que es el profesor Pedro Castillo. Así es, estamos en un compás de espera insoportable realmente, innecesario, que muestra algo que a lo mejor es difícil de comprender desde fuera de Perú, el nivel de debilidad que tienen estas instituciones. Hace tres días atrás se intentó a ojos vistas, a escrutinio público, un golpe de Estado electoral. El Jurado Nacional de Elecciones en pleno, se reunió el viernes pasado en la mañana, y inconstitucionalmente, ilegalmente, por fuera de sus atribuciones, le regaló un plazo extra al fujimorismo para que pudiera impugnar masivamente los votos del ganador. De manera que ese hecho escandaloso muestra a las claras cuál es el nivel de debilidad, de compromiso que tienen estas instituciones, que deberían ser los árbitros de la contienda, con una de las partes en contienda. Todo es como un partido de fútbol en que el árbitro va cambiando las reglas del juego sobre el partido para hacer ganar a un equipo. Esa es un poco la situación en la que estamos. Felizmente, felizmente la movilización en las calles, en todo el país, más la presión internacional, hubo pronunciamiento de congresistas norteamericanos, congresistas europeos, en fin, varios espacios latinoamericanos, como el Grupo de Puebla y otros. Esto hizo que se echara para atrás la medida, que era tan escandalosa. En ese momento, el viernes pasado, murió toda posibilidad de hacer fraude y ganar en los números por parte de la candidata derrotada. Eso es un hito en esta contienda electoral, porque ya no queda ninguna opción de adulterar los números para poder hacer ganar a la candidata derrotada. No importa lo que ocurra, a todo evento, a partir de ese momento, el ganador es Pedro Castillo, porque los números no hay forma de cambiarlo. Ya están escrutadas el 100% de las actas, ya no hay nada más que contar, y como lo muestra, paradojalmente, cualquier persona puede googlear, entrar a la página del organismo electoral peruano, OMPE, está ganador Pedro Castillo, con cerca de 50.000 votos, 49.000 y algo de votos. Quedan por escrutar, y este es el eufemismo, la leguleyada, con la que el Jurado Nacional de Elecciones nos tiene en este compás de espera, quedan por escrutar pocas actas, creo que 50 actas o algo así, que no pueden variar en nada el resultado, y que es lo normal en toda elección, en toda elección del mundo, no se espera costar el último voto para dar al ganador. Ya cuando los números no dan, y hay un resultado irreversible, se proclama al ganador. Y esto es lo que está ocurriendo en el Perú, que no se hace. Y la candidata derrotada, y el fujimorismo, y sus aliados, han tomado una clara posición golpista, están pidiendo, ya hay un abogado, Jason Núñez, de un partido satélite del fujimorismo, que se llama Somos Perú, que ha presentado formalmente, el día 12 de junio, al Jurado Nacional de Elecciones, la petición legal para anular las elecciones y hacerlas de nuevo la segunda vuelta. Esa es la apuesta del fujimorismo. Y para eso está buscando generar caos, violencia, ahora mismo, mientras nosotros conversamos, hay hordas de matones fujimoristas en la puerta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en la puerta de periodistas que no acompañan esta campaña golpista, en la puerta de artistas que se han pronunciado en contra de esta campaña golpista. Pueden ustedes googlear en el internet, se han hecho virales hordas fujimoristas que están asolando las calles, haciendo el saludo nazi. Se ha desatado una campaña racista, violentista, clasista en las redes por parte del fujimorismo. Hay llamados públicos a tirar ácido a la cara, a periodistas que no están de acuerdo con el golpismo. Y entonces estamos en esa situación absolutamente peligrosa, absolutamente riesgosa para el país, irresponsable por parte del Jurado Nacional de Elecciones, de alargar esto innecesariamente. Y entonces estamos en el filo de la navaja. No sabemos si se van a anular las elecciones o se va a proclamar al ganador como debería ocurrir. Esa es la situación. Te pregunto, ¿hay posibilidades reales de que, digamos, hay clima en serio en la sociedad peruana para que se pueda avanzar un golpe de Estado de estas características? O sea, el desconocimiento a la voluntad popular, clarísimo, y por otro lado, generar una presión para anular una elección. Es mucho, me parece mucho a la luz del día, digamos, visto por todo el mundo, porque hay mucha gente observando lo que está pasando en Perú actualmente. Claro que sí, es exagerado y es escandaloso lo que está ocurriendo. Si tú me hubieras preguntado antes del viernes pasado si había clima o había posibilidades de que el Jurado Nacional de Elección, el árbitro, violando la ley, le regalara un plazo extra al fujimorismo para impugnar en masa los votos y por esa vía ganar la elección, yo habría dicho que no había posibilidad alguna. Sin embargo, estamos tratando con delincuentes avesados, estamos tratando con una corrupción endémica que viene de 40 años en el Perú, y seguramente los cheques que están corriendo, porque yo no creo que el Jurado Nacional de Elección haya sido gratis ese escándalo, los cheques deben tener muchos ceros, y las presiones deben ser muy fuertes. Entonces, no debería haberlo, el clima internacional, sin ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de dar este golpe. Yo no creo incluso, si dan el golpe, no creo incluso que eso tenga futuro. El país se va a incendiar. Por lo menos las ciudades del sur y del centro se van a levantar, y en Lima mismo la gente está en las calles masivamente frente al Jurado Nacional de Elecciones, por ahora, de manera pacífica, exigiéndole al Jurado Nacional de Elecciones proclamar al ganador de la contienda. De manera que, yo diría no, esperamos que no, no hay forma de hacerlo que sea decente o decorosa, no hay forma de encubrirlo, el golpe de Estado que significaría anular las elecciones. Sin embargo, estos delincuentes avesados han demostrado que no tienen mucho cálculo político, ni siquiera para ellos mismos, y el motor de toda esta campaña, el motor de toda esta demora, el motor de todas estas maniobras escandalosas, exageradas, está en el hecho de que la candidata derrotada se va a ir a la cárcel si pierde la presidencia. Para ella es una cuestión de vida o muerte, de manera que está arrastrando a los demás sectores con su dinero, seguramente con información que maneja de muchos actores, en fin, todo lo que hacen las mafias, y tenemos la posibilidad real de que se anulen las elecciones. Esa es la verdad. Y cada día que pasa, cada hora que pasa, el descrédito de las instituciones es mayor para todo el mundo, y además por todo lo que ha ocurrido. Entonces es importantísimo que la presión internacional, que más actores declaren, ya hay dos presidentes latinoamericanos, hay espacios internacionales, hay congresistas europeos, norteamericanos, que han reconocido públicamente el triunfo de Pedro Castillo. Necesitamos que más actores internacionales lo hagan. Ahí te quería... Me quería parar en esto, ¿verdad? Porque si bien es verdad que hay algunos presidentes, bueno, el de Argentina, Bolivia, Venezuela, los que ya calculábamos han reconocido, es verdad también que la gran mayoría se está callando la boca. O sea, se está callando la boca de una manera vergonzosa y por otro lado, también esos organismos internacionales o latinoamericanos, bueno, no hablemos de la OEA, ¿verdad? Porque el señor Almagro está ahí al borde de dar una declaración de apoyar el golpe de Estado si produjera. Realmente llama la atención cómo esta derecha tiene fuerza todavía en todo el mundo para generar ambientes favorables o desfavorables. Atacar a Venezuela como se le ataca permanentemente o a Cuba y por otro lado, callarse la boca ante un hecho tan evidente como este, ¿verdad? Sí, claro. Y Almagro, bueno, ya sabemos que Almagro es otro de los delincuentes avesados, el más indigno de los latinoamericanos, se puede esperar cualquier cosa de él. Igual no la tiene fácil porque la misión de la OEA, ustedes pueden googlear en el internet y encontrar rápidamente los videos oficiales de la misión de la OEA que ha declarado que la votación fue normal, que no hay fraude y que los resultados por lo tanto son legítimos. Bueno, insisto, con Almagro se puede esperar cualquier cosa, tampoco su credibilidad es muy grande después de quedar expuesto como un golpista en Bolivia. De manera que es una lucha. Acá mismo en Perú la gente está movilizada, está pacífica, tranquila, para no caer en las provocaciones violentistas que busca el fujimorismo y en base a ese desorden llamar a anular las elecciones. Pero, sin ninguna duda, es un factor que los golpistas tienen que tomar en cuenta. Antes de estas elecciones, poco antes, semanas antes de que empezaran estas elecciones, hubo un paro agrario en el país que tenía el país paralizado. Los ronderos tenían la carretera tomada. Eso debe estar en la memoria de los golpistas y de la derecha y tienen que calcular bien sus movimientos. Pero, de todas maneras, hay una lucha en todos los frentes. Acaba de salir una resolución de la fiscalía para, por fin, por fin, sacar a las hordas de matones fujimoristas que están hostigando al presidente del jurado nacional de elecciones, conseguida por abogados patriotas, abogados progresistas que están luchando acá en el Perú, como Julio Arbizu y otros, que han logrado, y entonces una batalla en todos los frentes en este momento, internacional, nacional, en las calles, en la cuestión jurídica, para tratar de que la voluntad ciudadana expresada en las urnas sea respetada. Porque acá de lo que se trata es de desconocer la voluntad expresada en las urnas. Es cierto, y no puede ser de otro modo, después de 40 años de mano de hierro del dominio neoliberal incontrarrestable de una hegemonía absoluta del neoliberalismo en Perú, es cierto que todavía tienen fuerza y sacaron más o menos la mitad de los votos, pero eso no obsta para desconocer la voluntad ciudadana. No existe en ninguna parte del mundo, porque la izquierda gana por poco, entonces, o sea, la izquierda tendría que ganar por 5 puntos, algo así, para ser reconocida, ¿no? Entonces, ¿qué democracia es esa? No es válido ese argumento, y entonces, ahora lo que queda es esta lucha en todos los frentes, hora con hora, para que por fin el jurado nacional de elecciones, hay que decirlo, por ejemplo, que el plazo para responder de las actas impugnadas y todo esto venció ayer en la noche. Hoy día tendríamos que haber amanecido con una proclamación y no sabemos por qué no ocurre, ¿no es cierto? Entonces, hay que denunciar esto, hay que perseguir incluso internacionalmente, yo sé que nuestros abogados están buscando instancias internacionales para exigir al Estado peruano que cumpla con su rol y su función, los organismos electorales, los árbitros electorales, sabemos, por información pública de la OMP, que al menos la mitad de las impugnaciones que no alcanzaban, así fueran todas aprobadas del fujimorismo, no alcanzaban para dar vuelta al resultado, pero al menos la mitad ya ha sido rechazada por los organismos electorales regionales. Entonces, esto es un escándalo, es una situación absolutamente artificial, donde los árbitros electorales están incumpliendo con su rol y función constitucional. en eso estamos, esa es la situación en el Perú. Pensamos también que detrás de esto está el cálculo geopolítico, la derecha latinoamericana y mundial saben que el triunfo de Castillo es la antesala, yo digo metafóricamente, casi una primera vuelta para el triunfo que viene de la izquierda del progresismo en Chile en noviembre próximo, donde lo más probable, según todas las encuestas, el candidato favorito, según todas las encuestas, es el candidato comunista, Daniel Javier. Y ellos saben que un triunfo de Castillo es prácticamente una antesala de su triunfo allá, también estará en el cálculo golpista tratar de revertir esto, que yo creo que es a esta altura muy peligroso, muy incendiario para el país, y probablemente termine mal para ellos también. Ricardo, pongamos que no hay golpe y que hay reconocimiento, de todas maneras la tiene difícil Pedro Castillo para asumir el 28 de julio, creo que es la fecha, a partir de ahí empieza una batalla muy complicada porque evidentemente esta mitad del caudal electoral va a ser todo lo posible para poner palos en la rueda a una gestión. y el peligro de estas cosas siempre son de que te presionen tanto que vos empieces a retroceder en los planteos de avance que te habías impuesto. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Digo, ya sé que es una lámpara de futuro que hay que tener, pero por lo menos se puede ir pensando en función de cómo estás viendo el equipo de Pedro Castillo, el equipo que va a trabajar en lo económico y también en política exterior. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, mira, yo creo incluso uno puede leer en la realidad peruana que hay algunos sectores de los monopolios mediáticos y algunos sectores de la derecha que se han descolgado de esta campaña de golpistas y que antes estaban en bloque digamos de estar del fujimorismo, que no lo acompañan tan lejos. En primer lugar porque no tienen la motivación de la candidata derrotada de escapar de la cárcel. Hay que recordar que el próximo 21 de junio, apenas unos días más, el juez de la causa por lavado de dinero del narcotráfico, lavado activo que está siguiendo contra Fujimori, revisa la solicitud que ha hecho en estos días el fiscal Domingo Pérez para que vuelva a prisión preventiva Keiko Fujimori, es decir, el 21 podría ella volver a la cárcel perfectamente, el 21 en la audiencia. Además debería porque ella está en esta libertad condicional pudiendo hacer campaña por una resolución de ese tribunal que imponía una serie de restricciones para garantizar que no obstruyera la justicia y una de esas restricciones era que no se encontraran y conversara con testigos de la causa y Keiko Fujimori no encontró otra cosa mejor que hacer una conferencia de prensa pública televisada sentada al lado de ella uno de los testigos de la causa entonces ha violado flagrantemente la restricción del tribunal y el 21 próximo debería volver a la cárcel que es lo que corresponde hay sectores de la derecha que acompañan esto no para anular las elecciones como pretende Keiko porque sería como tú dices riesgoso pero sí para chantajear antes de ganar al presidente yo estoy convencido de que eso está ocurriendo sé por algunos algunas amistades que tengo con los líderes de Perú Libre que han habido conversaciones y se han hecho planteamientos ciertos chantajes cierta maniobra por ejemplo solicitarles que en vez de hacer la constituyente al inicio del gobierno la hagan al final dejen pasar cuatro años todas estas cosas para descolgarse del golpe entonces son digamos hasta cierto punto materia natural de la política choque y negociaciones y no hay ninguna duda la bolsa de valores se cayó hace dos o tres días subió artificialmente subió el dólar subieron los precios de los alimentos todas estas maniobras que eran casi un reconocimiento de que había ganado Castillo un reconocimiento tácito de los poderes fácticos económicos y entonces no se puede subestimar todos estos factores en contra y cuesta arriba que siempre han tenido los gobiernos soberanos en América Latina y el Perú no va a ser la excepción sin embargo tiene a favor como nunca antes por lo menos en las últimas cuatro décadas tiene a favor un contexto internacional tú sabes que hasta el Fondo Monetario el Banco Mundial está hablando de impuesto a los ricos de redistribución de la riqueza de renta básica universal de evitar los estallidos sociales ha sacado un informe ¿cierto? que hay que evitar los estallidos porque si no se va a plagar el planeta de estallidos y esto puede reventar Joe Biden en Estados Unidos está tratando de imponer una reforma tributaria para ponerle impuesto a los super ricos y financiar la lucha contra el COVID tienen el mismo Estados Unidos está preocupado de frenar a China frenar a Rusia entonces Almagro yo decía después del fiasco en Bolivia ha quedado con el rado entre las piernas se salvó apenas de que le pedían la renuncia en la OEA entonces no están en su mejor momento son delincuentes avesados y podemos esperar cualquier cosa de ellos pero no están en su mejor momento tienen un escenario cuesta arriba y esto lo tiene a favor el presidente Pedro Castillo pero además tiene a favor la crisis interna o sea la gobernabilidad del país yo ponía el ejemplo el paro agrario pero tú recordarás la caída del gobierno Merino que fue hace poquito antes de las elecciones hemos tenido cinco presidentes en dos años una presidenta de récord Guinness que duró cinco minutos ¿cierto? de la presidenta del congreso duró una noche como presidenta entonces la gobernabilidad misma del país depende de acercar y yo creo que hay sectores de la derecha que lo están entendiendo que se están reuniendo mientras el jurado nacional de elección el viernes pasado hacía este escándalo del plazo ilegal en ese mismo momento estaban reunidos dos compañeros del equipo económico del presidente Castillo Pedro Frank y Dancún con más de mil empresarios por Zoom del Perú y se tomaron una serie de acuerdos para que el gobierno Castillo responda a sus necesidades y a sus demandas entonces hay elementos suficientes para que el presidente Castillo pueda sortear los obstáculos que sin ninguna duda van a venir pero también cumplir los compromisos que se han asumido con la mayoría del país como es la asamblea constituyente ahora en términos de liderazgo el presidente Castillo evidentemente evidentemente hay un video muy bueno que se ha hecho viral en las redes de compañeros argentinos que se trasladaron hasta donde vive en puña el presidente Castillo y entonces evidentemente se trata de una persona que no tiene compromiso ninguno con la corrupción que es un trabajador además campesino rural maestro rondero además de organización social de movimiento social además sindicalista recordemos que Pedro Castillo surge a la vía pública en 2017 en una huelga magisterial muy muy larga muy virulenta muy satanizada con todo cuesta arriba y Castillo ahí demostró quién era él siguió esa huelga hasta el final y al final obligó a un gobierno que se había negado públicamente a reconocerlo como dirigente de los maestros a negociar con él entonces Castillo es un hueso duro de robera es un hombre de lucha es un hombre que viene de todas estas dificultades entonces eso también da garantía y ni hablar del partido Perú Libre un partido nuevo del año 2007 del siglo 21 con liderazgo jóvenes Vladimir Serrón que tiene 50 años igual que Castillo Guillermo Bermejo que es el líder de la bancada el más votado en Lima congresista ha estado preso ha salido al exilio ahora mismo está perseguido judicialmente siendo congresista electo Vladimir Serrón le han inventado tres o cuatro procesos judiciales o sea estamos hablando de una izquierda que sabe lo que es persecución y no se ha dejado chantajear y no se ha dejado mangonear como otra izquierda clase mediana a la que estábamos acostumbrados y lo ha demostrado en esta misma contienda electoral que no se dejan chantajear ni poner agenda por la derecha como estábamos acostumbrados de manera que ese otro elemento que yo creo que da para confiar nadie lee el futuro nadie puede leer el futuro pero hay elementos de convicción para tener esperanza y para luchar ese futuro bueno y después de escuchar a Ricardo Jiménez nos vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credit Cop Móvil Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a dar a conocer una actividad que se realizó esta pasada semana en el Parque Las Heras aquí en Buenos Aires en homenaje a los fusilados del 9 de junio de 1956 allí estuvo la organización OLEP Resistir y Luchar y hablaron varios compañeros y militantes de esta organización homenajeando al general Juan José Valle y a los fusilados de los basurales de José León Suárez vamos a verlo Dante Hipólito Lugo Clemente Braulio Ross Norberto Ross y Osvaldo Alberto Albedro Un buen día me contó sin mucha labia y detalle cómo mataron a Valle cuando valiente se alzó en mi memoria quedó ese obrero uniformado que aun siendo un alto soldado fusilaron los traidores igual que a trabajadores que se alzaron con esa herida a malaya porquerías golpistas y usurpadores vamos a rendir un homenaje a todos y cada uno de ellos pero fundamentalmente nos importa rendir un homenaje al pueblo resistente a aquel pueblo que meses antes había sido desalojado por la fuerza por la fuerza bruta de los violentos de aquel pueblo que en definitiva había iniciado un largo camino de resistencia estos hombres estos compañeros fueron los que marcaron buena parte de esa ruta pero unos meses antes los pocos días después del golpe unas compañeras bastante olvidadas por la historia habían hecho lo que correspondía allá en Rosario en Villa Manuelita en la calle Gandolfi frente al frigorífico Swift las compañeras resistían a los tanques subidas a los postes de luz cuando estos querían avanzar a veros sus blusas y los enfrentaron a gritos de Teiren Teiren carajo pues bien esas compañeras fueron las que marcaron los rumbos allí nace el Pebeno es cierto que después alumbró durante años y años la lucha de lesiones junio del 56 melicos y policía junio del 56 melicos y policía se llenaron de vergüenza asesinando en defensa de la puta oligarquía y a nuestro querido general Juan José Valle lo mata por la espalda a Aramuru general Valle fusilado de León Suárez es hoy nuestro homenaje ejemplo más genuino de la resistencia única en su entrega a la mejor historia de nuestros trabajadores rescatados por el irlandés Rodolfo Walsh nuestro intelectual con espada en la mano operación masacre fusilados por los hijos de Roca aquí en este mismo lugar también fusilaron a Giovanni y legamos su imprenta su audacia matar al general Valle no es solo exterminar a los que asumen las luchas de su pueblo también fue sin duda matar a la gesta popular que con su acción y coraje fue en esa derrota que nos llevó a la gran victoria del 17 de octubre empezó en Avellaneda y la nus la rebeldía y en la plata la porfía se montó chita y muy queda en la capital en la capital había liales en campo de mayo y en palermo los caballos de los liales eran fijas pero fue la sabandija de traidores y soplones al servicio de mandones y olivarca asqueroso que traicionó a aquellos mozos y enlutó los corazones lo que importa es tener presente de qué modo abajo de un modo subterráneo sin que se vea sin que aparezca a la vista hay algo que en definitiva va creciendo en los pueblos hoy distintos hechos los de Colombia los de Chile y el reciente que está sucediendo en Perú nos indican eso nos indican que la rebeldía de los pueblos va creciendo aunque no se la vea aunque muchos no la quieran ver pero allí está entonces hará falta en definitiva de vuelta brazos y voluntades patrióticas brazos y voluntades que se pongan al frente de la lucha para que esa lucha pueda alumbrar pueda romper en definitiva los capullos que la tienen contenida y puede expresarse ese es el sentido de este homenaje al general Valle y los demás que fueron fusilados en las jornadas del 9 al 12 de junio del 56 por todos ellos asumimos el compromiso de ponerle esfuerzo el máximo esfuerzo que tengamos en nuestras manos para romper ese acerque ese capullo ese límite que impide que los pueblos se expresen vamos recorriendo ese camino y tenemos que alumbrarlo con toda la fuerza que tenemos por delante por eso compañeros queremos recordar este día queremos recordar este hecho con aquella idea que hoy en día la llaman patria o vida o vida y la patria nosotros decimos con la frase de aquellos generales y de aquellos luchadores patria o muerte pensaremos fusilados fusilados en la penitenciaría nacional de avenida las heras el 12 de junio de 1956 general de división juan jose valle armaron la rebelión contra los entregadores armaron la rebelión contra los entregadores el soldado y el pelión unidos en la ocasión para batir los manechores bueno y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano ¡Gracias!